El día de hoy vamos a calibrar este paladín, como podemos ver sirve para pelar la fibra vamos a calibrarlo de la navaja para que no corte de más y no corte de menos vamos a descostillar la fibra en este caso es la guía que tiene la fibra, esta guía, lo que lo recubre se le llama costilla nos vamos a pelarla, a descostillarla para que podamos meter bien el paladín tirándola aquí, sale o se mete la navaja, la cuchilla esta, esta cuchilla entonces vamos a sacarla toda para que veamos como trabaja se abre y se mete la fibra y ahí le podemos meter un poquito de presión para que la cuchilla entre ahí lo que está haciendo es un corte en tipo espiral aquí le podemos meter un poquito de presión para que la cuchilla entre y le podemos